En Estrella Galicia hace tiempo que lanzamos nuestro NOPAC, que es mejor para el planeta porque reduce la huella de carbono. Por eso hemos pensado que lo suyo sería reutilizar el anuncio con el que lo lanzamos, y de paso aprovechar para decir que si a alguien le apetece imitarnos, esta vez por nosotros bien, y por el planeta, mejor.